No sabe que usted se queja de eso, pero el ciudadano se queja de esta manera, a ver. A ver, que se queja de eso. Oye, creo que... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ailema Encilla Arteaga, vengo desde el kilómetro 6, dobleí a la guardia. Y mi queja es que no pasan muchos micros y hay que esperar. Soy Karen Rocío y vengo de la calle 26 de enero y me quiero quejar porque mi hermana me hace enojar mucho. Mi nombre es Brian Hurtado, vengo de la Villa Primera de Mayo y quiero quejarme de la cantante Galendo porque tengo una compañera que interpreta, o sea, me tiene loco ese tema. Soy Sandra Pérez y vengo del Colegio Flamengo y quiero quejarme con la directora porque no nos apoya en nuestras actividades como promoción.